Ella, si ella no te dio para amar segundo Ella, si ella no te dio para amar segundo Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú Va, búscate otro amor, y te y otra puerta Va, búscate otro amor, que para mí sos muerta Va, búscate otro amor, que para mí sos muerta Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú Adiós Adiós